¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Te das cuenta que la felicidad es lo más sencillo? Después de un camino recorrido de más de 15 años en las comunicaciones, en el arte, en la música y en ser un estudiante de la vida principalmente. Te quiero presentar a un amigo Le traigo un guapetón Acá a la Serena Es un colega mío, un cantante Les quiero contar que él mezcla el pop Con el flamenco Ha estado en el Festival de la Serena Ha estado en el ATP Viña Ha estado en el Festival de las Condes Pisando el mismo escenario de la talla Con artistas de la talla de DJ Méndez Miriam Hernández Este es un artista que está sonando en la radio Está reventando Y quiero que la Serena reciba con un fuerte aplauso A José Miguel Puyol Me quiero buscar Me quiero acercar Invítate para vacilar Yo me enamoré Me ilusioné Esta noche quiero verte bailar Puyol Me parece que es un excelente cantante El ganador de ADN es José Miguel Primer lugar Segundo lugar para Carla Tercero para Matías Cuarto para Janín Pero me di cuenta que lo que más me llenaba Eran pequeños momentos Que provocaban alegría Que provocaban que se llenaba de alguna forma el alma Esos momentos que yo disfruto y vivo cada vez más seguido A partir de cinco años Que es más o menos cuando me empezó a dar resultados Lo que yo decreté al universo Sentirme con paz interior Sentirme con alegría Sentirme con ganas y excitación de disfrutar cada día Y eso por consiguiente viene siendo una filosofía anal Porque votáis todo lo malo Mira que sabio La filosofía anal es como sacar No hay mojón que se haya para adentro O sea, cada mal pensamiento Cada problema Lo votáis Lo enfrentáis Y lo votáis Y ya no existe Y por eso después podís Tomar un estupefaciente Y disfrutarlo En vez de tomarlo para evadir Filosofía anal 100% garantizada Y ya no existe Quiero citar a una persona que admiro mucho Que es Cantinflas Que decía La felicidad es lo más importante Y el ser humano nace con la obligación De ser feliz Y la segunda obligación Ayudar a otros a hacerlo Entonces yo siento mi misión Por el hecho de Como por ejemplo La campaña del no Tomándola como ejemplo Que funcionó Porque fue una verdadera dictadura Pero de la felicidad Ahí uno entiende que las sociedades Que están como un poco dormidas Tal vez están esperando Un cambio dictatorial Entonces Tal vez tiene que ser un poquito Fuerte Un poquito impactante Esta verdadera revolución De la felicidad Que yo estoy proponiendo Por eso hice un desnudo De día Como para impactar Con algo que no haya hecho nadie Para desde esa tribuna Poder dar un mensaje Esto lo hago Para que Chile se una Para que no sean amargados Como el Juan Marco Valdivia Grande Alexis Grande Vidal Grande Chile Grande Chile Conchito Madre Celebre mierda No sean amargao ¡Viva Chile mierda! Se puede ser más unido Se puede ser más feliz Se puede ser mejor Basta con poner un poquito más de corazón Aprendamos de la selección Conchito Madre Para mis amigos De otro país Solo quiero ver Solo quiero ver Solo quiero ver Mi país más feliz Solo quiero Ver un día brillante Acabamos de ganar Y mira lo margada que anda la gente Y se logró que a través de Dio Vivo La vieron O la escucharon Más de 100.000 personas Y a algunas de esas personas Les provocó risa A otras les provocó Como todo Chaqueteo O alegría Pero a algunos Sí Les abrió un poquito La mente Y ahí uno dice Por lo menos A uno Que le despierta un poquito La conciencia Y diga Oye Es hora de disfrutar la vida Es hora de ser felices Y basta de quejarse siempre Sobre todo Si es que Ganamos La Copa América Somos campeones históricos Y al día siguiente Uno ve gente amargada De nuevo en el metro No puede ser Por eso hice lo que hice Y lo voy a seguir haciendo Y nos encontramos Donde José Miguel Puyol Se va a denudar Acá En la fiesta Que hay parés Se va a denudar Frente a toda la gente Con un mensaje muy claro Libertad 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 a todas las personas Libérense amor La felicidad es lo más importante La felicidad es lo más importante No estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida Que te rodea Delfines Bosques Mares Montaños Mi nombre es Eric Suen Volhammer Bocardo Soy escritor Tengo una empresa Ahora mismo Se llama Felicidad Activa Y el lema es Cuando usted está feliz Hace todo bien Y está resultando La raja Lo mejor que hago Vivida Es tener buenas relaciones Con las personas Antes no era así Antes era más neurótico Él es El positivismo Hecho persona Y con la sabiduría Que tiene él también Y su alegría Su risa De vivir Y de tomar todo con humor Y ahora que está promocionando Sus famosas vacaciones internas Que es una especie Como mayor al yoga Vacación interna De lograr La máxima alegría Haciendo Que es lo que estoy aprendiendo De él El después no existe ¿Por qué no existe después? Ni siquiera estoy hablando mañana ¿Por qué no existe después? Porque un impostor Es como un pastor Impostor Predica Pero lo practica No es tan fácil Estar ahora En la realidad ¿Cómo quiere? ¿Cómo chucha? Palabras textuales ¿Cómo chucha? ¿Quiere usted Que nosotros estemos aquí Si estamos con 10.000 problemas? Entonces me interesa saber De qué manera Nuestro aparato psíquico Mente mecánicamente Como sea Nos hace trampitas mentales Y va hurdiendo Problemas Que no existen La mente Mecánica Del psiquismo Hurde un tejido Una trama Y en esa trama Hay un drama De manera muy Prolija Entonces Muchas veces A uno Le sucede Que se levanta en la mañana O va caminando Por la calle O está con su esposa O su familia Y no está disfrutando Que todo el transporte público Tuviera sonidos De buena fidelidad De alineación de chakras Eso está comprobado Quíricamente Y espiritualmente Que al mes después Las personas Están con un 40% más De armonía De vivir Por una cuestión Estudiada por la NASA Son sonidos De alineaciones De chakras Para el bienestar Sí, gran idea Singing Don't worry Don't worry About a thing About a thing Cos Todo junto Everything Is gonna be alright Qué linda esa canción El amor va de la mano Del humor Tarde o temprano Una persona Que se siente impactada Con alguien Para bien o para mal Porque está haciendo De alguna forma Llegar a un mensaje De alegría En un lugar Donde se ve poca Lógicamente Se llama la atención Pero si ve Que esa persona No cambia el discurso Tarde o temprano Provoca una simpatía Que tarde o temprano Provoca un cambio De actitud Como dijo Martin Luther King Mi sueño Es Que en 10 años Que en 15 años Chile Se haya dado cuenta Que el futuro Pensar en el futuro Es ser ansioso Quedarse pegado En el pasado Es ser amargado Que es peor todavía Porque es algo Que ya está matado Y el presente Que es lo que tenemos Que estar preocupados Siempre de disfrutar Es el mayor regalo Que te puede dar el universo Esta es la canción Que canto cada mañana Al despertar Para agradecerle al Señor La gentileza De un nuevo día Es decir De una nueva oportunidad Porque siempre Se puede empezar de nuevo En una eternidad Siempre se puede empezar de nuevo Y esto es tan cierto Como que el paraíso No está perdido Sino olvidado Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Y esto es un nuevo día Y esto es un nuevo día